La prestigiosa revista Time escogió a 100 personas como las más influyentes en este 2021 y entre ellas se encuentra el artista plástico, opositor, defensor de los derechos humanos y actual preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara. Una de las técnicas más conocidas utilizadas por las dictaduras es la de desaparecer al individuo que no conviene. De hecho, Amnistía Internacional tiene todo un capítulo, cláusula o sección conocida como desaparición forzada y este ha sido el caso de Otero y de cientos de cubanos durante toda la historia de la dictadura cubana. En la revista Time salen destacadas personalidades como Joe Biden, el presidente de Estados Unidos y la vicepresidenta Kamala Harris, el expresidente Donald Trump, el expresidente Barack Obama, la princesa Diana, artista como el de rápidos y furiosos Dwayne Johnson, Leonardo DiCaprio, de la música Michael Jackson y de repente, de la noche a la mañana, entre los 100 íconos. De este año 2021, uno de los jóvenes baluartes de la rebeldía, emergente de uno de los barrios menos favorecidos de la ciudad de La Habana, sale en la revista Time, en inglés, The Time Magazine. Aparecer en esta revista es el equivalente a cualquier premio internacional, además de que constituye un gran reconocimiento a nivel mundial. La proposición para que Otero Alcántara fuera seleccionado entre los 100 íconos de este año vino de parte de Ai Weiwei, considerado el artista chino más importante del arte contemporáneo, que además cuenta con películas como Marea Humana, Never Sorry, Ordo 100 y como datos dramáticos en la vida de Ai Weiwei, gran parte de su niñez se desarrolló en un campo de concentración en la China comunista. Este meritoso reconocimiento que recibe Otero Alcántara podría considerarse como una de las críticas más fuertes que haya tenido la dictadura. El reconocido artista chino escribió sobre Luis Manuel, su indiscutible lucha por la libertad de expresión y su postura intransigente contra la autocracia revelan el poder de la resistencia. Otero Alcántara es un símbolo y un líder dentro del movimiento San Isidro de Cuba, un influyente grupo de artistas e intelectuales que exigieron mayores libertades a medida que las protestas antigubernamentales se extendieron por todo el país este verano. Refiriéndose a la fecha del 11 de julio, la revista Time concluyó, aunque desde entonces ha estado encarcelado, su vida, comportamiento y expresión en su conjunto son tan poderosos que puede resistir la degeneración estética y ética del autoritarismo. Entre tanto, el ciudadano español Nacho Rocha, que se encuentra en huelga de hambre después de unirse y sustituir a las tres activistas cubanas que protestaban frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, dijo que seguirá sin ingerir alimentos hasta que un relator de derechos humanos del organismo internacional lo reciba o hasta que le fallen las fuerzas. Rocha, originario de Cádiz, España, dice que se siente bien por estar acompañado de cubanos, venezolanos y asiáticos anticomunistas a los que calificó como auténticos ángeles. Salvador Blanco, Noticias Radio Televisión Martín.